Al día de hoy, toda esta semana, al momento de este video, a partir de este lunes, es la Convención Nacional del Partido Demócrata, donde Kamala Harris aceptará la nominación oficial para convertirse en la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y estaremos cubriendo todos estos acontecimientos, porque hablarán muchos políticos, que mencionaré más adelante en este video. Pero antes de todo, y reportar todas estas últimas noticias, feliz lunes para cada uno de ustedes. Hay una pequeña controversia con un video de Kamala Harris, donde ella se bajó junto con su esposo, también el gobernador de Minnesota, candidato a la vicepresidencia Tim Walsh, para comprar doritos en una tienda de Pensilvania, para parecer más común ante las personas, para parecer y decir, miren, nosotros comemos doritos como el resto de la población. Pero al parecer hay una pequeña controversia, porque el video lo grabaron varias veces. Una vez el esposo de Kamala Harris dándole los doritos, después el vicepresidente dándole los doritos. Vamos a volver atrás, acción, grabar. No pareció orgánico, vamos a hacerlo más orgánicos. Y yo me quedo pensando, ¿qué ha ocurrido con todo esto? Vamos a analizarlo. ¿Y qué pasó con esta pequeña controversia? Miren este video de los doritos así. Está la campaña de este 2024. ¿Quién es más normal para la población? ¿Por quién el pueblo votará? ¿Será por Donald Trump? ¿Será por Kamala Harris? La campaña de ambos partidos está en la recta final. Vamos a ver este video. ¿Qué realmente pasó aquí? Esto yo lo vi en Twitter desde que inició el día y me quedé esperando las notas de la comunidad para ver. No, este video significa esto y lo otro. Esto no fue actuado. Esto fue normal. Fue orgánico. Pero no fue orgánico. ¿Pero qué fue lo que vimos? Sucede que Kamala Harris dijo que en el 2016, cuando ella se enteró de que Donald Trump ganó la presidencia, se puso casi mala. Se fue para su casa. Mal. No podía creer, pero muy mal que estaba. Tomó una funda, una bolsa de doritos. Se sentó en su sala sin poder creer lo que veían sus ojos a comer, doritos. La bolsa completa. No le dio a nadie. Estaba emocionalmente afectada. Estas fueron las palabras de Kamala Harris. Pues sucede que en Fox News se burlaron de ella por esto y dijeron, bueno, en esta vuelta, que compro un camión de doritos porque le pasará lo mismo, dijeron en Fox News. Sucede que también añadieron, esta es la presidente que quieren, esta es la comandante y jefa que puede estar tan emocionalmente afectada que se tranque en su sala a comer doritos de esta forma. Tú te imaginas a Xi Jinping. Tú te imaginas a Vladimir Putin diciendo estas historias que estaban tan mal porque algo no le salió bien, que se tuvieron que ir a comer doritos. Esta fue la crítica de Fox News para Kamala Harris. Miren cómo fue que lo dijeron. You just talked about Kamala Harris supposedly eating a bag of Doritos so emotionally charged after hearing this. That's the commander-in-chief, potentially. That's the emotional response of the leader of the free world is to binge eat a bag of Doritos? Are you kidding me? Can you imagine Putin, how he deals with things, chugging down a bag of Sour Patch Kids because he's depressed about something not going his way or back of the day, Soleimani. What is he, binging on Funyuns? I doubt it. I doubt that's the actual response. Wow, le dio duro ahí con esa. ¿Pero qué pasó después? Bueno, la campaña de Kamala Harris, que está pendiente a todo tácticamente, estratégicamente, dijeron, bueno, vamos a sobrepasar eso. Nos están criticando a nosotros, a la campaña, a Kamala por los Doritos. Let's double down. Vamos a pararnos en una tienda a comprar Doritos para que vea el pueblo que eso no es nada, que eso es normal porque todo el mundo come Doritos. Yo con esta historia me quedo like, wow, la política está fuerte en este 2024. Entonces, yo entiendo la estrategia. Vamos a ponernos adelante. Es como decir, oh, me critican por algo, se burlan por algo. Me hago un teacher con lo que se burlan. Me hago una gorra con lo que se burlan y por eso hicieron el video. No, la crítica que tienen las personas es, ¿por qué no hacen las cosas normales o orgánicas? ¿Por qué tienen que hacerlo montaje? ¿Por qué tienen que hacer un stage? Fueron las críticas. Otras personas simpatizantes de Kamala Harris y de Tim Walz dijeron, wow, qué normal son ellos. Me caen bien. Otros dijeron, no me cae bien que hagan montajes, que lo hagan normal. Pero si ustedes han visto shows como House of Cars y también el show Beep, que se trata de políticos, es la pura realidad. Todos los políticos, todos los políticos, políticos, sin excepción de personas, hacen estrategias y dicen, vamos a ir a una tienda de yogur, vamos a ir a una tienda de helados, vamos a ir a una pizzería para ver la gente, para besar los bebés, para que el pueblo nos vea. Todo es político. Todo es estrategia. Yo no creo que en este 2024 nadie se esté yendo con los amagues de un político de que lo hacen desde lo más profundo de su corazón. Hay personas que creen eso, pero ya nadie cree eso. Ok, sabemos que esa es la estrategia. Yo lo que digo, que si lo quieren hacer para evitarse estos problemas, para verse todo un montaje, que digan, ok, vamos a comprar los doritos. Al jefe de campaña, vaya a la tienda, dígale que vamos a entrar, porque obviamente Kamala Harris no puede ir con todos sus servicios secretos a lo loco en lugar. Deben de ser ciertos puntos de planeación. Ok, ya, podemos entrar. Todo clear. No hay nadie que matara a la vicepresidente, que le hará daño, que ahora vamos a entrar. Normalmente compramos el dorito y ya. Ah, pero no tienen que hacerlo tan planeadamente que primero salió un video que fue el esposo que le dio el dorito y después, oh no, no salió bien. Otra toma, corte. Ahora Tim me da el dorito. Venga, ahora sí salió bien. Y lo tiran. Por eso son las críticas, porque no se ven genuinos en esta parte. Pero yo sé cómo actúan todos los políticos que lo van a hacer, pero si lo van a hacer, háganlo bien. Now, ¿qué opinas tú sobre estos videos y lo que están haciendo los políticos en estos momentos? Vamos a reportar ahora sobre el DNC, que empezó el día de hoy al momento de este video. Yo estaré también, o ya, ya lo hice, cubriendo y traduciendo a Joe Biden. También se espera que hable Hillary Clinton. Este martes hablará Obama. El miércoles hablará Bill Clinton y Tim Walz, el candidato a vicepresidente, gobernador de Minnesota. Y el jueves hablará Kamala Harris, aceptando la nominación del Partido Demócrata. Y todo esto ocurrirá en Chicago, Illinois. ¿Qué está pasando con todo esto al momento de este video? ¿Y qué se puede esperar en esta convención demócrata? Pues hay miles de protestantes, manifestantes pro-palestinas en las calles de Chicago, protestando y demandando un alto al fuego en Gaza. Now, desde que inició la guerra en Gaza, se han intensificado las muertes. Hay muchas protestas en los Estados Unidos. Han visto cómo han parado las vías y las carreteras hacia los highways de los aeropuertos. Han visto las protestas en las universidades, en las calles. Todo esto lo hemos reportado aquí. Now, las protestas al día de hoy en Illinois, antes de la convención demócrata, empezaron pasivas. Pero al momento de este video se han tornado algo violentas al día de hoy. Muchas personas y protestantes queriendo pasar por zonas restringidas, bloqueando el tráfico también, agrediendo oficiales, tirándoles botellas de agua. No para que beban, sino para golpearlos y agredirlos. Now, muchos dijeron de los protestantes, que estaba viendo yo todos estos videos antes de grabar, que aunque Joe Biden ahora no será el candidato y no será el presidente, Kamala Harris debe de asumir el compromiso de prometerles a los votantes que habrá un alto al fuego entre Israel y Gaza. Y que si no, entonces, si no lo hace, que no cuenten con sus votos. Ellos quieren saber y tener el compromiso de Kamala Harris de que ella va a cambiar eso. O quieren saber si su postura será la misma de Joe Biden. Decir que sí pasará, pero después no pasa nada y todo sigue normal. Por esta razón, vemos que Kamala Harris tiene una estrategia de distanciarse de Israel y de Benjamin Netanyahu, su primer ministro, que por esa razón, cuando él vino a los Estados Unidos a hacer su discurso ante el Congreso, ella no fue. Ella se juntó después en privado con él para distanciarse más. Es como decir para Kamala Harris, bueno, si me alineo con él, pierdo votos. Si me quito de él, puede hacer que gane los votos de las personas que tienen este problema como uno de los grandes problemas del mundo que debe de solucionarse. Y a Kamala Harris, desde su candidatura, le han hecho muchas protestas en los discursos. Hace como dos semanas, ella estaba dando un discurso y le protestaron los grupos pro-palestinas. Y ella dijo, bueno, si tú quieres que Donald Trump gane, sigue hablando de lo contrario, déjame hablar a mí. A ella le aplaudieron en ese momento, pero después las críticas online para ella fueron muy fuertes. Ella se devolvió. En otro discurso que ella tuvo, volvieron las mismas protestas en su contra. Y ella dijo en ese momento, no, no, déjenlos hablar. La libertad de expresión, algo va a cambiar. Y se sintieron más conformes con esa parte. ¿Qué haría una presidencia de Kamala Harris con el tema de Israel si se cambiaría de las posturas de Joe Biden y sería diferente o sería todo lo mismo? Es lo que muchos de sus votantes quieren hacer. Now, al día de hoy, con las protestas, miren este reporte de lo último que ha ocurrido y cuáles son sus demandas. Tenemos que hacer nuestra parte en las entrañas de la bestia para detener el genocidio, poner fin a la ayuda estadounidense a Israel y apoyar a Palestina, dijo Hatem Abu Dayat, portavoz de la coalición para marchar en la Convención Nacional Demócrata, DNC, que incluye cientos de organizaciones. Este es uno de los temas que las personas quieren saber qué va a pasar. Pero hay otros temas también que las personas quieren saber qué va a pasar. En los Estados Unidos, puede ser en todas partes del mundo, hay personas que votan dependiendo de muchos problemas, más los independientes. Hay personas que votan con un partido, independientemente de los ideales. Los republicanos votando republicano, demócratas votando demócrata, independientes votando por quién solucionará los problemas. Y también hay personas que se denominan one issue voters, votantes de un solo problema. Y estos solos problemas, que son grandes, que deciden a muchos votantes, son la economía, número uno, la inmigración, número dos, el abor y también lo que está pasando la guerra en Gaza. Así que estos son de los temas controversiales que van a decidir el rumbo del país, pero hay un tema también muy importante, el dinero, que tiene que ver con la economía, pero también los impuestos. ¿Quién va a aumentar los impuestos? ¿Quién va a bajar los impuestos? Ya sabemos que Donald Trump quiere bajar más los impuestos y Kamala Harris y los demócratas quieren subir los impuestos corporativos de cómo están ahora. Vamos a entrar en detalles sobre esa parte de los impuestos que afectan nuestro bolsillo. Pero antes, quiero hablar de una conferencia muy importante que ocurrirá en Pensilvania. Y están invitados todas mis personas de la NASA, de la zona triestatal de Connecticut, New York y New Jersey, y especialmente mi gente en Pensilvania, que se realizará en los Poconos. Es un evento. Yo siempre digo que las personas ahora debemos de tener el conocimiento en esta nueva era para ganar dinero, para saber dónde invertir. Y una de las mejores formas es a través de bienes raíces. Y esta conferencia que se llama Pocono SDR.com se enfocará en cómo conseguir tu primera vivienda, cómo reparar tu crédito, cómo conseguir financiamiento. Y también esta cumbreza alrededor de las rentas a corto plazo, como Airbnb, que usted puede hacer en los Estados Unidos, en los lugares elegibles. También lo puede hacer en el extranjero, como República Dominicana, las personas que han comprado sus apartamentos. Yo me incluyo. Pero también en los Estados Unidos es un buen negocio. Hay renta a corto plazo, renta a largo plazo. Y en esta conferencia te darán todas las herramientas y la información para que tú puedas iniciar. Así que en la descripción de este video dejaré el link para que consigas tus tickets y tendrás un descuento si escribes RAI 20. Y también puedes seguir la página en Instagram de Pocono SDR.com para que puedas saber toda la información que se está publicando. Y la cumbre, el evento, es este próximo fin de semana, el sábado 24 de agosto. Así que no te lo pierdas, porque en esta nueva era nosotros todos debemos de trabajar inteligentemente con la mente, con el cerebro. Vamos a continuar aquí con estas últimas noticias. Now, sobre los impuestos. Donald Trump promete bajar más los impuestos, más de como se bajó en el 2017 cuando él fue presidente. Los demócratas dicen que al Donald Trump bajar los impuestos, esto aumentó el déficit del país, lo que debe el país en general. Now, Kamala Harris y los demócratas quieren subir más los impuestos corporativos, los cuales ahora están en un 21%. Los demócratas y Kamala Harris quieren aumentarlos a un 28%. Now, la razón que Donald Trump bajó los impuestos a las empresas es para que no se vayan del país, para que no se lleven los trabajos, para que haya más trabajos en los Estados Unidos. Y la razón que los demócratas quieren subir los impuestos es porque quieren que las compañías paguen el precio justo que les corresponde. Pero realmente lo que quieren los demócratas es un gobierno más grande que tenga más ingresos, que tenga más dinero para implementar más programas sociales. Cuando tú dices vamos a implementar programas sociales, tú puedes decir, wow, eso es grandioso, eso es muy bien. Pero esos programas sociales pueden convertir a un país socialista. Es la entrada al socialismo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cómo interpretar estas cosas. Porque algo muy popular es el seguro médico para todos. Pero cuando hacen las encuestas reales y tú preguntas a la población, ¿quieres el Medicare for all? Tiene mucha popularidad. Y la contraparte de bajar los impuestos es un mensaje a las compañías. No se vaya de su país. Y si se fue, vuelva a su país. Va a pagar pocos impuestos, pero usted va a crear más trabajos. La gente normal, la clase media, va a tener trabajo. Va a poder sustentar a sus familias. Y el que trabaje más, tendrá más. Y como yo lo veo ahora, desde mi punto de vista, sobre el tema de los impuestos corporativos, ahora mismo, miren, cuando Donald Trump entró a la presidencia estaba en un 35%. Donald Trump en el 2017 lo bajó un 21%. Los demócratas quieren aumentarlo a un 28%. Yo digo que el punto de un 21% es un punto medio. Yo no quiero ni que lo bajen mucho, mucho más, porque como quiera, el gobierno sí necesita cierto nivel de ingreso. No más. No socialismo. No que se pasen. Y aumentándolo a un 28% o más, como quieren los demócratas, se corre el riesgo de que se sigan yendo compañías. Se corre el riesgo de que se pierdan más trabajos en los Estados Unidos. Que lo tomen otros países. Que lo tome China. Así que yo digo que el punto medio es como está ahora, en un 21%. Que lo bajen mucho más, ni que lo suban mucho más. ¿Qué opinas tú sobre los impuestos corporativos? ¿Dónde deben de estar? ¿Deben de subirlos para que el gobierno tenga más dinero? ¿O deben de bajarlos para que sean las empresas que creen más trabajos dentro de los Estados Unidos y circule más el dinero? Así que mi gente del Rey Estudios, si me viste en vivo al día de hoy, traduciendo la Convención Nacional Demócrata, estaré traduciendo a Joe Biden, Hillary Clinton, todos los que vengan serán traducidos aquí en el Rey Estudios. Recuerdo darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Déjame saber tus pensamientos y tus análisis en los comentarios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Rey Estudios.